Lo que yo quiero es atenderlo, saber si está bien. Quienquiera que seas, por favor, yo no voy a hacer nada para perseguirte, así que por favor, vete, sí, vete. Yo no voy a decir nada, lo prometo. Mira, me voy a voltear, no voy a decir nada, no voy a hacer nada, lo prometo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nos tu reino. Bueno, pero es que parece que tú no me estuvieras escuchando. Te estoy diciendo que esas monedas son sentencia de la mujer de Judas y que nos pueden matar. Dale con el tema, güey. Y entonces, además, ¿cuál es la finalidad que nos entreguen las monedas a nosotros? Bueno, qué sé yo, a lo mejor ella nos vio con los billetes en la mano o buscándonos aquí, yo no sé. Mira, si es así que tú estás diciendo, las únicas personas que nos vieron fue con la señora Marina o la señora Laura. Las únicas personas que nosotros vimos que nos vieron, pero puede haber alguien más que nos haya visto. Ay, ¿escuchaste eso? Sí. ¿Quién anda allí? No me conozco todo esto y no es por qué asustarse. Pero es que no me convence, perfecito. Ay, ¿oíste? ¿Oíste eso? ¿Viste? ¿Viste algo sonó? Quédate tranquila, quédate tranquila. Mira, esa es la humedad que hace que la madera suene así. ¿Qué? Pásame el gancho, ¿o qué? Bueno, toma, pues. Pero apúrate, que no quiero estar más tiempo aquí. ¿Tú no ves que no puede salir la mujer esa? Ay, estoy bien. Ay, estoy bien. Ay, no, Petercito. No las vamos a poder agarrar. Además, está terminada y ni siquiera la alcanzamos. Mira, moroche, no nos vamos a estar riendo a estas alturas de partido, ¿sí? Es más, mete tú tu brazo, que lo tiene más en grado que el mío. Bueno, está bien. Ay, no. Además, ¿tú estás seguro que esa bolsa tiene plata? Porque es que esto está así, como una trampa. Está como muy facilita. ¿Qué ayuda? Ay, qué día, Chavo. Ya no son las doce, es tardísimo. Mañana hay que arrancar escribir las tesis. ¿Qué? No, no, mañana sí tenemos que arreglar toda la información. Que gracias a Dios es bastante, ¿no? Por lo menos. ¿Y a ti qué te pasa, pues? ¿No tienes sueño? No sé, mero. Me haces eso rara. No sé cómo te va a quicar. Eso es el amor, amiga. ¿Qué? ¿Tú crees? Ay, Dios mío. ¿Qué onda? Dios mío, qué onda. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Ay, pero tú estás lleno de sangre. Ay, si esto es la mujer de Budas. El incienso. Ay, Dios mío. 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 Venga, Lalu Ya va, ya va Y en el cual Sebastián Él estaba parado ahí en la ventana mirándome Ya va, pero tú estás segura, ¿no? Que era él, el padre Sebastián Bueno, pero ¿qué es lo que quiere? ¿Otra vez? Y Chama, ¿no sabés que te lo imaginaste? No, no, era él Como la otra vez que se sentó en mi cama, era él ¡Corocha! ¡Corocha! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Está sangrando, tiene la piel de moro ¡Que no lo abarri de morocha! ¡Ayúdame! 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 ¿Qué pasa, Petercito? Por favor, ya. Tú eres demasiado. ¿Qué pasa, Peter? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Es que te está de voltearte. No, pon cuidado con Dios. No, si vamos a salir de este, todo va a seguir bien. Tranquilo que yo estoy contigo. Tranquilo, tranquilo. Ahí está. Tranquilo. ¿Para? Mi equipo, por favor, te lo traigo. Tranquilo. 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 ¡Gracias! ¿Qué? ¡Uselio! Maldita. Que me ayude, por favor. No, Dios mío. No, Dios mío.